Se que has de volver Por tu equivocación Yo te esperaré Después de tus fracasos Yo siempre te querré Y siempre besaré Tus labios como ayer Haz de volver Y haz de pedir Que te perdone Haz de volver Y yo también Perdonaré Toda tu culpa de mujer Porque es muy grande Y yo jamás De nuestro amor Me olvidaré ¡Gracias! Haz de volver Y haz de pedir Que te perdone Haz de volver Y yo también Perdonaré Perdonaré Toda tu culpa de mujer Porque es muy grande Me dejaré Y yo jamás De nuestro amor Me olvidaré Porque es muy grande Te bunga No te da No te dover No te dover Te mover No te dover No te dover Gracias por ver el video.